Hola amigos bienvenidos a mi canal les saludo a Lure. El día de hoy les quiero compartir esta pequeña compra que hice en CVS. Estas ofertas comenzaron el 28 de enero y se van a terminar el día 3 de febrero. Una de las ofertas que realicé fue la del P&G que es esta especial que tenemos en la parte de enfrente del circular pero también aquí nos dice que en la página número 3, en la 7, en la 9 y en la número 10 encontramos productos adicionales para esta oferta. Yo hice el especial comprando los Pantene. Estos están a 3 por 12 dólares y nos llegó un cupón en el P&G de febrero de 5 de descuento en la compra de 3 y compré estos 3 que tengo aquí en la parte de atrás. Y para completar esta oferta incluí los Head & Shoulders. Estos están a 2 por 12. Compré 4 y usé 2 cupones de 4 de descuento en la compra de 2. Estos cupones los encuentran también en el P&G de febrero. Y para esta oferta también incluí un cupón de la máquina roja de 4 de descuento si gastaba 18 en shampoo. Ese cupón lo comenzó a dar esta semana la máquina roja. Y incluí otro cupón más de la máquina roja de 2 de descuento si gastaba 10 en Head & Shoulders. Ese cupón también me lo dio esta semana la máquina roja. Y mi cuenta quedó de la siguiente manera. En los 7 productos se me hizo un total a pagar de 36 dólares. Menos 4 del cupón de la máquina roja. Menos 2 del cupón de la máquina roja. Mi cuenta bajó a 30 dólares. Menos 5 dólares del cupón manufacturero para el Pantene. Menos 8 de los 2 cupones de 4 para los Head & Shoulders. Se me hizo un total a pagar de 17 dólares. Y me regresaron un ECB de 10. Después del ECB me quedaron por 7 dólares. Pero en un par de días me van a regresar un ECB de 3 por el Club de Belleza. Ya que el shampoo califica y en este especial yo ya completé 30 dólares. Entonces después de ese ECB de 3 que me van a regresar. Estos productos me van a quedar por 4 dólares. Si lo divido entre los 7 shampoo. Me quedó cada uno por 57 centavos que me parece un excelente precio. Ya que traigo pues estos los Head & Shoulders y ese shampoo pues es caro. El siguiente especial que realicé fue el de los cosméticos de Cover Girl. Ese especial dice que si compramos dos nos van a dar un ECB de 5 y la oferta el límite de una vez por tarjeta. Este es el especial. Este que está aquí en esta parte. Yo para este especial compré estos lapicitos que tengo aquí. Que son de esta manera. Estos están a $4.99 en el CV. Es donde yo voy. Y para esos lapicitos usé un cupón manufacturero de 3 de descuento en la compra de 2 que llegó este fin de semana en el Smart Source de Enero 28. Y también usé un cupón de la máquina roja de 3 de descuento en cosméticos de Cover Girl. Ese cupón lo dio la máquina roja la semana pasada. Y mi cuenta quedó de la siguiente manera. En los dos lápices se me hizo un total a pagar de $9.98 menos 3 del cupón de la máquina roja. Mi cuenta bajó a $6.98 menos 3 del cupón manufacturero. Pagué $3.98 y me regresaron un ECB de 5. Después del ECB me quedaron completamente gratis y con la ganancia de un dólar con dos centavos. Pero lo que hace mucho mejor esta compra es que en la aplicación de Checkout 51 tenemos un reembolso de $2 en la compra de un producto de estos de Cover Girl. Ustedes pueden escanear el producto y ver si califica. Aquí este reembolso se puede hacer dos veces. Yo hice mi reembolso las dos veces así de que me van a regresar $4. Y después de ese reembolso me van a quedar gratis y con la ganancia de $5.02 ya que la aplicación me va a regresar $4. Y prácticamente la ganancia que me queda en estos lápices me ayuda a cubrir los $4 que gasté para estos productos de Head & Shoulders y los Pantene haciéndolos también completamente gratis después de la ganancia que me dará Checkout 51 y de la ganancia que me quedó después del ECB. Y la siguiente compra que realicé fue la de estos productos de Cotex. Esta semana los tienen en especial. Compras uno y el segundo es a mitad de precio. Y si compramos dos nos van a dar un ECB de dos. Esta oferta es límite de una vez por tarjeta. Y la oferta es esta que está aquí. Para estos productos no tenemos cupones manufactureros. Tenemos unos cupones de $2.00 pero no califican para estos paquetitos. Ya que es para los paquetes que son un poquito más grandes. Entonces yo aquí lo que hice fue que usé un cupón de la máquina roja de dos de descuento en la compra de dos productos femeninos y calificó para estos productos de Cotex. Así de que mi cuenta quedó de la siguiente manera. Un paquete me costó a $1.89 y el segundo me costó a $0.94. En los dos paquetes se me hizo un total de $2.83 menos dos del cupón de la máquina roja. Pagué $0.83 y me regresaron un ECB de dos. Después del ECB me quedaron completamente gratis y con la ganancia de $1.17. Lo cual pues también está muy bien. Y por último realicé el especial de los productos de Fructis. Esta semana también los tienen en especial. Compras dos y te van a dar un ECB de $1.00. Y el precio es de $2.07. La oferta de esos productos es esta que está aquí. Es esta. Yo lo que hice fue que compré este producto ya que es nuevo. Entonces están a $2.07. Usé un cupón de cuatro de descuento en la compra de dos que llegó este fin de semana en el Red Plon de enero 28. Se pagan $7.00 menos cuatro del cupón. Vamos a pagar $3.00 y nos van a regresar un ECB de $1.00. Después del ECB nos quedan por $2.00. Si lo dividimos entre dos. Nos queda por $1.00 cada uno. Que me parece buen precio para hacer un producto nuevo. Pero también aquí en estos productos de Cotex me quedó una ganancia de un poquito más de $1.00. Entonces me ayuda a cubrir un poco el valor de estos productos. Espero pues esta compra sea de ayuda para ustedes. Es una compra muy pequeñita pero me pareció muy buena oferta. Muchas gracias por ver este video. Les pido que me regalen un like y que compartan este video. Hasta luego.